El pasado viernes se inauguraba en la sede de Sanlúcar Foto... ...la exposición fotográfica Divina Salo 50... ...obra de la fotógrafa isleña Pilar Moreno... ...así fue presentada por el presidente de la entidad Alfonso Pérez. Hoy nos encontramos aquí en la sala de exposición de Sanlúcar Foto... ...que para nosotros es un orgullo de tener aquí la exposición de Pilar... ...esta sala la homologamos con la Federación Andaluza el año pasado... ...la hemos utilizado los socios y esta es la primera exposición que hacemos... ...de autores que no son socios de la asociación. Nuestra intención a partir de este año es traer más exposiciones de más autores... ...y darle uso a esta sala. ...pues nada, presento a la autora, Pilar Moreno, que fotógrafa es a Fernando... ...y presidenta de Afil. Se trata de una exposición de 20 fotografías en blanco y negro tomadas a mujeres reales... ...mujeres del siglo XXI, trabajadoras, valientes, luchadoras y reivindicativas... ...en una sociedad desconcertada por los cánones de belleza... ...donde las mujeres se sienten presionadas y juzgadas. Bueno, esta exposición se llama Divinas a los 50... ...que aquí tenéis a las divinas... ...es una exposición de mujeres de 50... ...mujeres valientes porque han sido valientes de ponerse delante de mi cámara... ...sobre todo sabiendo que yo les había dicho que no les iba a quitar las arrugas. Con esta exposición, pues yo he querido representar un poco... ...o más bien, más que representar, definir lo que las mujeres... ...o que la edad no es sinónimo de vejez, sino de experiencia en la vida, de madurez... ...y todo eso va sumando. Quería reflejar que mujeres, no solamente mujeres de una misma edad... ...sino una etapa en la vida en la que ya la mujer no se siente... ...o sea, no es joven, pero se siente joven. Y en esta sociedad, hoy en día, que lo único que se valora es la juventud... ...parece que lo único que se valora es la juventud... ...sobre todo en las mujeres, porque parece que cuando llegamos a los 50... ...ya entramos en la decadencia. Y en contraposición al hombre, que parece que cuando el hombre llega a esa edad... ...es como que se vuelve más interesante, más atractivo... ...y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la mujer cuando llega a esa edad, pues tiene más... ...unos valores, una seguridad, tiene más proyectos... ...no se dedica tanto a los hijos, tiene más tiempo para ellas... ...y todo eso va a su mano. La exposición está hecha en estudio, con iluminación... ...he intentado trabajar la iluminación para darle carácter... ...a cada retrato, he intentado que no sean solamente fotografías... ...o retratos de mujeres, sino sacar un poco el carácter de cada una. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 28 de febrero.